¿Y qué tal estáis dentro de la pantalla? Aquí, te cabejamejá jugando a... Pokémon Insurience Y estamos aquí en el capítulo 6 de esta gran serie Y vamos a continuar Vale, aquí estamos Que llegamos antes y lo acabo de ver Porque me han recuperado los Pokémon y lo acabo de ver que es Y no es la ciudad, es un jardincito Que tiene la ciudad al lado Creo que esa de la derecha es la ciudad Esta, que veis aquí Que no puedo pasar obviamente Y bueno, obviamente teníamos que Seguir por el otro lado Así que vamos a ir por aquí Vale, un Pokémon He puesto a Charmander primero Porque quiero liberarlo Un poquito, un poquitín Vale, vamos a escapar Me da igual, me la suda lo que digas Pero voy a escapar Porque si no, lo tenemos crudo No sé lo que he dicho Vale, vamos por aquí Con este pago ya peleamos ayer Vamos por aquí Vale, un Cazabichus 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 ¿Cómo te llames? Cazabichus Un Cazabichus Darren Darren, te voy a dar de lo tuyo Darren Vale, me abre con un paras Paras o te paro yo Venga En fin Venga, Twister Vale, Lich Life No sé qué ha pasado O Lich Life No sé cómo se dice La verdad Pusión Powder Me cago en su padre, chaval ¿Me tendré que ir a curar? ¿En serio? Vale, no creo que me tenga que ir a curar Porque siempre creo que se para En el En el PS1 En el HP1 Me parece el nombre de ordenador ¿Sabes? No, en el Punto de salud 1 Es decir Se para a un PS Así que Bueno Luego le echamos unas pociones Y ya está Vale Y ahora falta un poquito más Para que se muerra ¿Por qué habla así? No lo entiendo Vamos Vale, bien Ojo Y TJ Ya puede que evolucione Dentro de poco ¿Eh? Atención Vale, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Y vamos por arriba Mindatown Vamos Vámonos Yo hemos llegado a Mindatown Vamos a hablar con este señor Vale Gracias Por tu información Que no ha servido a nada O a lo mejor sí A lo mejor sí Pero no me he dado cuenta Vale Este señor Que nos dice que Vale Está conectada con Nature Town Vale ¿Ves? Ahí ha sobrevivido Porque se ha quedado un PS ¿Qué? 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 ¿What? A ver ¿Quieres intercambiar Pokémon? Si te Te cambio Mi Grass De Por Un Durant O un Hitmon No Vale, no Vamos por aquí Vale Este tío es de La región de Yoto Vamos a salir por aquí Y este señor ¿Qué quiere? Vale Nada Vamos a pirar la Super Ball Y vamos por aquí Buah, qué guapo Esto es una casa de Yoto, ¿no? Creo De Pokémon Hardcore Y SoulSilver Creo que Los sprites Son del Pokémon Esmeralde Y el Rojo Fuego Y Y Algunos son de ¿Cómo decirlo? Es decir De la Nintendo DS Y también de la 3DS ¡Epa! Me lo he saltado Sin creer Vale Vamos por aquí Vamos a hablar Con este señor ¿Aquí hay un líder de gimnasio? ¿Puede ser? No tengo ni idea Vale Dice que Su tipo de Pokémon Favorito Es el Es el fuego Igual que el mío Y este señor ¿Qué nos dice? Vale No nos dice nada Vamos por aquí Vale Y este señor Es el que nos encontramos Antes Puede ser A ver El de Hace 3 episodios Creo Vale No quería hablar contigo Gracias Vale Vamos por aquí Madre mía Que es una ciudad grande Es enorme Vale Este señor ¿Qué quiere? Vale No quiere nada Y este Nada Tampoco Bueno Bueno pues Vamos por aquí ¿Usted Que quiere? Hostia Wow Wow Thunderstone Hostia Gracias Ahora podemos evolucionar A A Nuestro querido Raichu Es decir Nuestro querido Pikachu A Raichu Ojo a esto Back Thunderstone Use A Ryu También puedo También puedo A TJ What Bueno A Ryu It's evolving Ojo a la evolución Madre mía Le va a dar un mareo Dejadlo Ahí está Se transformó En Raichu Madre mía Perfectísimo Ahora tenemos Un Puto Raichu Vale Se puede pedir Más Más Vale No No se pueden pedir Más Piedras Vale Pues entonces Vamos por aquí Usted ¿Qué quiere? Vale No se puede salir Entonces Tenemos que Hacer algo aquí Que no sé Lo que es Puede que Pelear contra el líder Vale Si eso Creo que es el líder De gimnasio Es decir El gimnasio O si no será No sé qué será La verdad Vale Trainer school Vale Vamos por aquí Bueno a lo mejor Hay algo por aquí Que sea de interés Pero ya te digo Que creo que no A lo mejor Nos dan algo Hostia Este no es Si este es Es Damián ¿Qué tal Damián? Vale ¿Eso que es Una honor Si si Premier Vale Si es una honor Wow Como hola Y usted Que quiere Hola me llamo Bienvenido A la Midna Town School Es decir Town Trainer School Yo soy El profesor Aquí Bueno La profesora Aquí Vale Venga va Vale 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 Entonces ¿Qué tenemos que hacer? A ver Honora Tenemos que ir a Nora O algo así No sé La verdad es que no sé Lo que ha dicho Pero bueno Da igual Y si vamos por aquí Pues para Super poción Vale Super poción Para nosotros Y vamos por aquí Bueno Salimos de aquí Más bien Y Esto que es Midna Mine Esto es La La mina de Midna Es decir Vaya Pero cuantas Propiedades Tiene Midna Vale Ahí hay una Super Ball Que te he visto Que te he visto Vale La tenemos Perfecto Vamos por aquí Como veis De hecho Lo sigo haciendo de noche Porque sigo grabando de noche Es mi costumbre No que va Y vamos a ver Que quiere este señor Porque me estaba llamando No Vale ¿Se puede comprar ropa? Aquí No lo No lo creo Pero puede que sí No tengo ni idea Creo que sí Porque si se puede cambiar La ropa Y tal Yo creo que sí Vamos a ver Uepa ¿Esto qué es? Pica taxi Vale Vale Se puede ir a dos sitios A Ternortown O a A Midna Town Así que no vamos a ir a ningún sitio Por euro Porque no No hace falta Es decir No ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En fin Vamos por aquí Excepto Exacto Y vamos por aquí también Vamos a entrar en la cueva esta Espérate Yo tengo los Pokémon curados No tengo ni idea Nope Me iba a ir sin curar Madre mía ¿En serio? ¿En serio TJ? Vale Pues sí En serio Vamos a ir por aquí Y luego por aquí Vale Vamos por aquí Vale Vamos a recuperar los Pokémon Porque si no Dios que es revolucionante ¿No? Ahora Y vamos a hacer algo Vamos a poner Options Vamos a poner Esto Ahí está Vale Ahora será todo el rato de día Mejor Más mejor Ay que bonita Me he intentado en esta Y vamos por aquí ¿Usted señor quiere pelear? Sí Vamos a pelear pues Con Donatelo Te lo dono Te lo dono Bueno me lo dono Más bien Vamos a reventar Este Timbur Por favor TJ Nos baja la defensa Pero nos da igual Porque somos Leones Aburkriketot Venga Machácalo Perfecto Strucklebook No sé que coño es eso Pero bueno No me ha hecho un nete Bueno sí Me ha bajado también el ataque Pero me ha quitado dos PS Madre mía En serio Por bajarme el ataque Tío Ah no No que esto es Es especial El Twister creo Joder Se ha quedado A dos LOL Chicorita No voy a cambiar De Pokémon Sería un Una tontería Venga Chicorita Vete a tomar Por cu Joder Razor Leaf Ojo Ojo afilada Ojo con Ojo afiladas Vale Venga tío Muere de ella Por favor Vale Madre mía Venga Rayo confuso A ver si te confundes Vale Está confuso Síntesis Hijo de puta Hijo de puta Muérete Está confuso No me lo puedo creer Vale Bien Perfecto Venga Twister Por favor Mátalo Mátalo De una vez Por favor Vale Ha retrocedido Mátalo Por favor Mátalo Por favor Ha vuelto a retroceder Mátalo Por favor Mátalo Por favor Como haga síntesis Vale Gracias Espero que suba Bastante de nivel Vale No ha subido de nivel Me cago No No quiero cambiar De Pokémon Vale Timbur Y le vamos a hacer El Twister Vale No le mato Ojo Cuidado Ahora si que le mato No por huevos Vale Perfecto Y sube de nivel Más mejor no podría ser En fin Y ya le hemos ganado Voy a ir a curar Mejor Otra vez Porque me ha dejado roto Ese Ese combate Vamos por aquí Por aquí Vale Hola No se que No se que Vale Nos cura Y vamos por aquí Por aquí Vale Por aquí Vale Tiene el Pokémon de la ruta Bueno de la cueva Nosepass Hola Vamos a seguir Porque no quiero Un Nosepass Mucho menos Vale Ahí había una cuerda huida Que la voy a pillar Me cago en todo Ven aquí Cuerda huida Vale Gracias Escape rope No entiendo Por qué llevan Paraguas Estas tías Aquí debajo Aquí dentro Más bien Un Zubach Vale Que pesados Que tío Compras Hugo de Zubach Es decir Un Haces Coges dos Zubach Crías Un montón De crías Entonces Haces una tienda De repelentes Y te forras Vale Un Fampi Ojo a Fampi Ojo a Fampi Ojo a Fampi Está Está chetain Pero no Es decir Vale A la mierda Bueno Fampi no está chetado Más bien será El chetado O un fan Pero no creo Que encaje En mi equipo Vale Bataño contra este montañero Vamos a matarlo Ojo Estamos en problemas Me ha quitado 19 A un PS ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué coño? ¿Qué? No me debería haber matado ¿Qué es esto? Vamos a ver Electrobol Por favor Mátalo No me mates Vale Gracias Vale Perfecto Sube a nivel Encima ¿Cuánto me ha dado? 160 Hola Ha subido Una barbaridad Lunatón Madre mía Electrobol A muerte Madre mía Madre mía Cuidado Me ha quitado 11 PS No Yo creo que Un Electrobol Gana Por favor Vamos Vamos Bien 561 Madre mía Da un huevo De experiencia Nivel 15 Ya Riu Con un combate Vale 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 Chicos Creo que Lo voy a ir dejando aquí Y ahora nos vemos Gracias por ver el vídeo Comentaros en los comentarios Suscribos a mi canal Si no lo estáis Y además Si queréis seguir la serie Suscribos también a mi canal Dale me gusta Si te ha gustado el vídeo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!